El entrevistador. Emprendedora, trabajadora, madrugadora. Soy madre soltera. Estoy criando a mi hijo. Mi hijo tiene 15 años, está haciendo octavo grado. A veces me pregunta cómo era yo cuando era la edad de él. Entonces yo le cuento todo. Lo que hoy en día es a peso de tecnología. Yo me crié sin tecnología. Entonces él dice, ah, mami, vivían en la época de la piedra. Son personas que absorben mucho y toman el ejemplo de uno. Eso es para mí una mamá modelo. Y pues estoy bendecida porque soy una madre soltera, feliz.